Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Noches de Plancha, nuestra cita infaltable todos los días a las 9 y 30 de la noche por Tele Medellín. Bienvenidos, qué rico que ya estén conectados con nuestra señal, porque hoy, como siempre, tenemos un programa muy bueno preparado para ustedes, para que simplemente nos relajemos, pensemos en otras cosas más positivas de la vida, cantemos un rato, como lo hice yo al inicio del programa del día de hoy, que vamos a hacerlo con las voces masculinas más románticas, y pues era inevitable no cantar esa canción de John Secada, un día más sin ti, un clásico de la música romántica, una canción de los años 90, de un artista que se volvió muy popular, este cubano, no solamente porque era muy bien parecido y causó sensación entre el público femenino, sino también porque tuvo el acompañamiento de los Estefan, justamente ahí en ese video veíamos a Gloria Estefan, que nacía acompañamiento musical, un artista, que en la actualidad tiene 58 años, no volvimos a saber mucho de él, pero creo que lo poquito que logró hacer, logró quedarse, porque tenía un muy buen material para trabajar, así que con este video les damos la bienvenida a Noches de Plancha, como siempre la invitación para que participen en nuestro número de Noches de Plancha, y nos cuenten con foticos, si nos quieren decir cuál es ese video que tanto les gusta, si quieren contarnos qué están haciendo en estas Noches Románticas, pues tienen ese número dispuesto para que nos puedan contar, pero como sé que vinimos a cantar y a llenar de alegría la vida, nos vamos a ir con un artista absolutamente sentimental, que sí le da mucho valor a eso que tanto queremos resaltar y valorar qué es la vida, pues nos vamos directamente desde Cuba, ahora hasta Brasil, con el brasileño Roberto Carlos, un hombre entregado al escenario con sus movimientos parcos, pero que dice tanto, no solamente con sus letras, sino también con esa carita tan dulce que tiene, pues vamos a darle la bienvenida a esta canción que dice detalles, detalles de lo que se compone la vida, así que a esta hora les volvemos a ratificar nuestra invitación, a quedarse muy conectados con Noches de Plancha y con el brasileño Roberto Carlos, detalles, es hora de saber qué será de la vida de nuestros amigos, hoy quisiera saber y quisiera por supuesto saludarlo a nuestro gran amigo Rudy Márquez, que ya se encuentra por ahí, Rudy, buenas noches, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, encantadísimo en saludarlos y agradecerles que me den la oportunidad de conversar con ustedes, de conversar con el público de Medellín y a través de ustedes con el público del mundo. Bueno Rudy, pues bienvenido, por estos días estamos juiciosos desde la casa, aprovechando otros ambientes familiares, otras actividades que hacer, y bueno, cuéntenos en qué anda, qué ha pasado. Ando aquí cumpliendo con todos los parámetros que nos ha pedido el gobierno y las alcaldías y las gobernaciones, de estarnos metidos en nuestra casa, de, ¿cómo se llama?, de lavarnos las manos, de tener un gran cuidado con el contacto personal, de manera de que juiciositos pues podríamos lograr que en el menor tiempo posible toda esta pandemia que nos carga locos a todos en el mundo entero se termine y podamos volver a vivir una vida absolutamente normal. Y lo vamos a lograr porque esto nos dejó grandes enseñanzas. Rudy, bueno, la vida musical continúa después de 60 años de carrera artística, pues ¿qué ha pasado?, sabemos que se ha radicado actualmente en Cali, sigue teniendo presentaciones, ¿cómo sigue siendo su vida artística, por supuesto? Bueno, en este momento absolutamente detenida, pero fíjate qué casualidad que antes de todas estas decisiones de los gobiernos y del Estado y toda esta pieza de cosas, yo estuve en Medellín cantando, este, entre el día 8 y el día 12 de marzo, en las cinco sedes de Melodía para Dos, que tú debes conocer algunas de ellas que están en diferentes municipios de Medellín, canté en las cinco sedes, gracias a Dios, con una muy buena respuesta del público, y de ahí ya me vine para Cali, y empezaron ya, entonces ya todo aquello de detenerse, de no salir de la calle, Sí, señor. Es una situación que tenemos, pero hasta este momento estuve cantando justamente allá en Medellín. Bueno, fíjese que me parece interesante, obviamente ustedes como artistas la vida cambia y tienen que acoplarse a todos los movimientos que por trabajo tengan que hacer, pero esa vida nómada suya me gusta, y esa adaptación, ¿le ha ido bien en Cali? ¿Cómo va con la salsa? ¿Qué tal el manjar blanco? ¿Ya aprendió a hacerlo? Todo muy bueno, pero bueno, el caso es que en este momento se nos detiene la actividad, uno de los primeros estamentos que sufre cuando estas cosas suceden es el espectáculo, porque como obviamente se prohíben las reuniones de mucha gente, e incluso hoy en día creo que la reunión está prohibida como máximo de 10 personas, eso a nosotros por supuesto nos quita de la actividad, porque no podemos trabajar. Entonces, bueno, no es solamente el caso nuestro, en este momento yo creo que hay mucha gente preocupada por el hecho de que no pueden seguir a trabajar, y nada, esperar a ver cómo se desenvuelve todo esto, mientras tanto yo te mandamos un par de videos, que es lo último que hemos hecho aquí en Cali, y nada, esperando que Dios permita que todo esto se solucione, porque estoy loco de volver a cantar. No, pero por supuesto que va a mejorar, mientras tanto nos cuidamos, y mientras tanto ese aliciente, ese buen aliciente de la música Rudy, y como usted ya lo anunciaba, nos mandó esas dos consentidas suyas, esas dos canciones de su producción discográfica de hace unos años atrás Memorias, y de la cual tiene una canción, pues justamente vamos a ver ese video, lo queríamos saludar, un gran abrazo para ustedes, me saluda la esposa, y los esperamos muy pronto en Medellín para que nos veamos. Arriba de los escenarios, por supuesto. Seguro que sí, muchas gracias por tu llamada, por el contacto televisivo, y nada, con el mayor de los gustos para lo que ustedes deseen. Pues un abrazo Rudy, mientras tanto aquí en la pantalla de Telemedellín, pues la engalanamos una vez más para darle la bienvenida a Rudy Márquez, a este venezolano nómada que ha recorrido el mundo con su música, para que nuevamente escuchemos Memorias. Pues bien, como vamos llegando al final de nuestro programa, es hora de ir con la complacencia musical de nuestros televidentes, y fíjense que los hombres también dedican canciones, y es justamente lo que va a pasar en este momento, porque yo sé que a través del numeral Noches de Plancha, ustedes han enviado sus videos para que noche tras noche, pues tengamos como bálsamo a la música, para que pasemos estas noches en compañía de nuestras familias. Recuerden, reinventense, eso de lavar el baño juntos, de hacer el almuerzo, de hoy usted lava el baño y yo arreglo la cocina, eso también es bonito y nos ayuda que estos días vivamos otros espacios de la vida. Don Gerardo, por supuesto que vamos a complacerlo, buenas noches, ¿qué quiere ver? Buenas noches, mi nombre es Gerardo, y quiero escuchar Noches de Plancha, Si tú no vuelves, de Miguel Bosé. Pues ni más faltaba, canción sota, a esta hora en la pantalla de Telemedellín, Miguel Bosé, además en un video de sus primeros años, una mirada dulce, una cara de adolescente, pero con una voz imponente como la de siempre. A la pantalla de Telemedellín, al cierre, llega Miguel Bosé con esto que dice, Si tú no vuelves, feliz noche.